Sonido, Enrique Álvarez Ay, compadre Enrique Amigo, dime ya si de verdad la viste Claro que la vi Que llevo varios días sin saber de ella Me la embarré en la calle y me puse a mentirle Y ya me tiene foto con la chica aquella Ay, compañero de mi alma, tú qué bien Yo llegué a su casa, eso de las diez Y con mucho respeto le digo Pareció una muñequita De cuerpo y cara bonita Y discúlpeme, compadre Le dije de una vez Que lo de la foto fue un malentendido Y que, por Dios, lo llamara usted Y si usted supiera, compañero, que me respondió Que le destrozaste el alma Muchas gracias, Arenal, gracias, gracias, gracias Y no hay manera de que puedas convencerla Que mi vida es solo ella Y que perdone mi prudencia por tu amor Por andar de parranda en parranda Y con otra mujer Ya la perdió Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Pero que vivan las mujeres, claro Vivan las mujeres Claro que sí Vamos, vamos, vamos Algo, mi Dios María Ángel del Río Ay, ay, hombre Pero que qué Suena lo arranca Ojo Y le pido mil veces perdón A la que le fallé Tú sabes lo duro que es Evitar a una mujer Y me pasé de dragos Y un chismoso alegre Me monté una foto Pero eso no importa Lo que más me duele, amigo Es que te respondió Y que la olvide Que no vuelvas a buscarla Que le esmigas hasta el alma Y que olvide Si un día dijo Que temor Y no hay manera En que pueda convencela Que mi vida es solo ella Y que perdone Mi imprudencia por favor Aquí delante de Arenal Pero no pude No pude esconder la espalda Bueno, de todas maneras Arenal Nos va a ayudar A reconquistarla ¿Sí o no? Claro, pero por ahora Hay que darle su tantequieto Rolando Por andar de loco Por andar de parranda en parranda Y como otra mujer Ya la perdió Ya la perdió Ya la perdió Arenal Arenal ¿Cómo dice? Que la olvide Que le destrozaste el alma Y que olvide Si un día dijo Que te amó Y no hay manera En que pueda convencela Que mi vida es solo ella Y que perdone Mi imprudencia por favor Ustedes con nosotros Por andar de parranda en parranda Y como otra mujer Ya la perdió Muchas gracias, gracias, gracias Eso ¡Gracias!